La temporada de avistamiento de ballenas jorobadas comenzó en la zona sur del país. Este es nuestro destino hoy en el segmento Vamos a Turistear. El Parque Nacional Marino Ballena en Uvita recibe a diario a cientos de turistas tanto nacionales como extranjeros. Alguno de los atractivos es el tómbolo y sus playas, pero desde ahora y hasta el mes de octubre, el avistamiento de ballenas es el mejor espectáculo. La ballena que observamos hoy es ballena jorobada. Esta es una especie a nivel mundial que tiene hábitos costeros. Generalmente es muy fácil encontrarlo cerca de la costa acá. Y acá en lo que es josa es un área muy importante para la agregación de esta especie. Ahora nosotros nos encontramos en lo que es la temporada del sur, que se inicia en lo que es este mes, en julio, y se extiende hasta mediados de octubre. Las ballenas van a estar acá en el área durante unos tres, cuatro meses y es muy común acá encontrar grupos de madir y cría. En los recorridos también se puede hacer snorkel, bordear la isla ballena y hasta pasar en medio de arcos naturales en Playa Ventanas. Se llama Combo Tour, nos dice mostrar ballenas, delfines, hacer snorkel, visitar algunos puntos importantes dentro del parque, como son los hilotes, tierra ballena, tres hermanas, ventanas, hay una serie de acantilados bastante grandes. La observación de ballenas es sólo uno de los atractivos de la zona sur de nuestro país. Usted puede venir y conocer otros sectores para turistear. A pocos minutos de Uvita, y a tan sólo ocho kilómetros de Palmar, está Finca 6, uno de los sitios arqueológicos más significativos del país. Estos terrenos donados al Museo Nacional, quienes los visiten podrán observar 21 esferas, que van desde el tamaño de una naranja hasta el metro 70. Nosotros decimos que este sitio Finca 6 es una pequeña representación de lo que es un gran megasitio arqueológico, que es todo el Valle del Diquis. Un lugar muy amplio, donde ha sido estudiado en su mayoría de área y ha mostrado mucha evidencia arqueológica. Aquí podemos mostrarle a la gente el único alineamiento de esferas que queda en el sitio. Los amantes de los ríos también cuentan con opciones. La Uyaca, en Líbano, de Pérez Celedón, es un buen destino para turistear. Después de hacer un recorrido a caballo y caminar entre senderos, esta caída de agua sorprende a los visitantes. Consiste en una cabalgata, primero son unos 20 minutos aproximados, luego nos detenemos para un desayuno, luego en un pequeño refrigerio porque venimos para el agua. Se continúa otros 25 o 30 minutos en caballo hasta llegar acá. Ya acá pasamos más o menos una hora, hora y media aproximadamente. Los extranjeros pagan por visitar este sitio, que para muchos costarricenses es desconocido. Sí, mucho, es muy bonito, hay mucho que hacer aquí, me encanta venir aquí. Tienen que venir, es muy lindo de donde sea que vivan en Costa Rica, tienen que venir, es muy lindo. Ver ballenas, visitar hoteles, playas y cataratas forman parte de las actividades al sur de nuestro país, las cuales usted puede disfrutar. Conozca más detalles en www.vamosaturistear.com